Gracias, gracias, gracias. Son mis mayores deseos siempre que yo empiezo un capítulo más en la infinidad. A todos ustedes que siempre nos ponen en el espacio favorito de ustedes, porque aquí le llevamos el contenido exclusivo y le presentamos a sus artistas. En un plano que no necesariamente lo van a ver por ahí en ninguna otra entrevista, porque esta no jamás lo hago yo. Preguntas íntimas, personales, cosas que nadie sabe, solamente la pregunto yo. Así que gracias por hacernos parte de sus favoritos. Los invito a que le den like a este video y a cualquier otro de la Intimidad TV, que le den a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de cada contenido exclusivo que van a ver por aquí. Y que nos sigan en todas nuestras plataformas digitales en la Intimidad TV. Y estamos en TikTok como en la Intimidad TV 2.0. Dicho eso, me encuentro acompañada de una mujer muy bella. Y no es solamente por fuera, no es porque se maquille exótico, porque tenga un estilo diferente. No, es porque ella es muy chévere, como muy nice, como muy... Yo la veo y yo como que, nena, qué bella tú eres. Ella es Cori. Un aplauso para ella. ¡Claro que sí! 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 ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes? Todo bien. Aquí un poco nerviosa porque tus preguntas son un poco intensas, pero para eso estamos aquí. ¿Intensas? ¿Intensas? ¿Mis preguntas? Un poco. Pero nada que tú no hagas en la Intimidad. Ah, no, claro que no. Yo pregunto todo lo que tú haces. Yo sé. Por ejemplo, ¿cómo a ti te gusta que te hablen en la Intimidad? De una. No te voy a dar ni break. Este, wow. Me gusta que sean un poco rudos conmigo. Sí, rudos. Sí. ¿Pero qué es rudo? Que te orquen. Talk dirty. But like dirty, like dirty. Ok. Ajá. Y que me orquen, no está mal. Pero no es que me maten, ¿verdad? No, obvio. No, no, la violencia no va, pero en la Intimidad, todo lo que sea agresivo, a ti no te molesta. No. Cori, ¿por qué tú eres así, tan exótica? Ay, porque... ¿Tú siempre has sido así? No. ¿No? No, no, siempre he sido así. ¿No? Este, era bien, siempre traté de descubrir mi sentido. Sí. Y no sé, empecé a conocer a diferentes personas, empecé a trabajar en la industria y me enamoré de la moda y de las cosas extravagantes. Nos vestimos así como medio, te voy a quitar las cremys. Ay, por favor. Para que te pongas cómoda, porque aquí vamos a hablar de mujer a mujer. Bello. A mí me gustan mucho las intimidades con mujeres. Ya trae eso. Ahora le cogen este pedazo. Eh, eh, eh. Pero me gustan las intimidades con mujeres porque es como que hablar con una pana, con una amiga, con los hombres, ellos fingen, ellos disimulan, ellos te vienden. Se ponen nerviosos. Eso es cool, mientras que hablar con mujeres es como que hablar con una amiga. Normal. Tú sabes, es como que, ay, qué cool, vamos a hablar aquí cosas íntimas de Cori. ¿Te gusta el hombre agresivo? Me gusta. ¿Te gusta que te den nalgada? Sí. Y que te den la cara, que te den como gallerita. En la cara no me encanta. No, la cara no, es la vida incómoda. No, no me toque en la cara. ¿Qué te dan? Hasta ahí. Ya. ¿Te ha pasado, te ha pasado? Me imagino que sí, porque puedo decir que sí, pero no tengo ninguna, o sea, no tengo un hombre en específico que digo, sí, ese cabrón es eso. ¿Tú estás soltera? Sí. ¿Pero tú tenías un novio? Ajá. Ah, no, qué sorprendida ella, de verdad. Hace tiempito ya, estoy soltera. ¿Hace cuánto? Hace como seis, siete meses. A mí también. Estoy soltera, estoy soltera. ¿Hace cuánto? Hace como siete meses. ¿Por qué se acabó la relación? Si la puedes decir aquí. Dios mío, me cómoda de escuchar esto. Este, se acabó. ¿Se acabó por qué? ¿Hubo infidelidad? ¿Hubo...? No, me aburrí. Ay, Dios mío, señor, eso. Esto no me llama que lo cortes, esto se va así. Esto se va así, está bien, me aburrí, no sé. ¿Te aburriste? Te aburrí. ¿Te aburrí que te ponían siempre en la misma posición? Te ponía en la misma posición. No era creativo. Cuéntame, ¿qué te aburriste? Porque yo quiero saber. Me aburrí, se perdió el amor. Estaba buscando algo que no estaba ahí. Tú tienes muchas mujeres que te siguen. Y muchas mujeres así que quieren ser como tú. Ajá. Muchas mujeres que te admiran, que te ven y dicen, esta mujer me da empoderamiento, me da seguridad. ¿Qué pasa en una relación cuando tú te aburres? ¿Qué dejó de pasar que te aburriste? No estaba lista para que yo te hablara de esto, mami. ¡Diablo! Me están poniendo en el spot. Mira, esto no es con mi última relación. O sea, no quiero que piensen que lo que voy a decir... No, hablemos, pero lo que pasa en una relación es que te aburres. Me aburre. Porque tú has tenido varias y se han terminado por algo. Soy una persona complicada. Sí, eres complicada. Sí, que pide mucho. Porque das mucho. Porque doy mucho. Muy bien. Entonces, he estado en relaciones donde me lo dan todo y no lo quiero. Y me dan poquito, pero quiero más, pero estoy feliz. Soy complicada. No te sé decir. Y si un hombre escucha esto, lo vería mal, como que me dan todo y no lo quiero, me dan poquito y quiero más. Eso es normal, ¿verdad? Eso es normal. Tiene que haber un in between. Tiene que ser un 50-50. ¿La monotonía te aburrió? Puede ser. Sí. Suéltate. Estás en tu cara. Estoy en tensión aquí. Estás contraíto. Me voy a dar otra sipi. Aquí vamos a estar, baby. Oye, esto es para relajarnos. Hasta yo me voy a dar un trábulo. La mía va más abajo porque yo... Salud. Salud por ti, mami. Salud por esta entrevista que va a estar bien exótica. Atención a los hombres que están pendientes a Cori. Está soltera. Por si no lo había dicho en sus redes. ¿Tú lo habías publicado ya que tú estás soltera? Todo el mundo lo sabe. Creo. A mí me preguntan y yo lo digo. Estoy soltera. ¿Tú tenías unas cancioncitas con él? Con tu último ex. No. ¿No? Ja, ja. No era él. ¿No era él? No. Él nunca fue mi novio. Esto fue una estrategia que quisimos venderle. Ah, pero se vendió bien. ¿Verdad? Él es mi amigo. ¿Tu amigo? Ajá. Nadie me cree. Yo no te creo. Mis amigas no me creen. ¡Yo no te creo! Pero es un tipo que está bien bueno. Es un tipo que está bien buena. ¿Y no pasó nada entre usted? No. Es mi amigo. Y tiene su mujer y su mujer es bella y la quiero mucho. Ah, ok. Ya está ahí. Profesional. Profesional. Ya, no voy a entrar más en eso. O sea, hay una pareja. A veces hay que guardar ciertas cosas por el respeto. Para que no se me interprete. Sí, claro. Pero entonces de tu relación, que entonces yo no sé. Estoy asumiendo más. Pues yo pensé que tú sabías. No, yo pensé que la de esa estrategia estuvo buena. Porque cuando tú llevas un mensaje y todo el mundo se lo crees, porque la publicidad funcionó. Funcionó. Pero no. Tú tuviste una relación que se terminó. Exacto. Te aburriste. Me aburrí. De darte lo mismo siempre. ¿Cuál es tu posición favorita? La intimidad. Doggy style. Doggy style. Pero el doggy style así. Mi amiga la intensa. Así me dice un amiguito mío la intensa. Pero yo me molesté. Espérate que iba a ser una cosa. Me dijeron intensa y yo me molesté. No, pero no. Eso es bueno. Hasta cierto punto. No, claro. Yo sé que tú vas a estar de acuerdo conmigo porque me dicen, ¿qué intensa tú eres? ¿Qué pasa? Que en un día me lo dijeron tres personas diferentes. Tú eres intensa. Y yo me molesté porque yo entendía que intensa era una persona como que jode mucho. Y yo, no. Yo soy intensa porque yo soy muy pasional. Yo quiero las cosas ahora porque yo necesito, porque yo quiero. Y yo, no está mal. Yo soy intensa. Entonces lo entendí. Soy intensa. Somos intensas. Somos intensas. Sí, yo soy intensa. Ah, estamos en el doggy style. Pero tú eres el doggy style así. Doggy style. Doggy style así. Exacto. ¿Me entiendes? Mi amiga. Ay, Dios. Yo me estoy soltando demasiado en esta entrevista. Espérate. Porque yo no puedo hacer entrevistas. Todo el mundo aquí muerto de la risa. Porque yo no puedo hacer entrevistas con mujeres. Que me pongo muy... Yo no hago esto con los hombres. No, es que no se puede. ¿Verdad? Se lucen. No, claro. No, es como que se confunden. Se confunden. Venga, ahí está. Y con esos ojos bellos que tienes. Ay, gracias. Muy bonita, mira. ¿Te gusta el en cuatro, entonces? Me gusta el en cuatro. Me gusta el en cuatro. Sí, porque yo estoy trabajando. No creo que me vas a distraer con los que los ojos son bonitos. Espérate, que todavía viene más. ¿Te gusta, aparte de esa, cuál otra? Este... Hace tiempo no tengo sexo. Qué misterio. No se me olvidó, te lo juro. ¿En serio? Te lo juro. Pero no por falta de macho. No. ¿Y por qué? ¿Por qué? Este... Porque estaba saliendo con otra persona. Ok. Ay, el micrófono, disculpen. Él estaba saliendo con otra persona. No, no, no. Yo, después de que me dejé, empecé a salir con otra persona. Y, pues, bello, espectacular, pero ya también se acabó esa mini... ¿Mini conocernos? Mini conocernos y, pues... Vamos a ver qué pasa. Ahora llevo como tres meses sin nada. Pero yo estoy bien. Es decisión. Porque yo tengo mi gaveta bien ocupada, ¿me entiendes? ¡Dévelo mía! Eso está bien. Yo tengo varios tamaños, colores, sabores. ¿Por qué sigue ahí? Pues yo no. Yo soy sencilla. Maybe ya mismo empiece a abrirme un poquito con eso. No, sencilla tú dices que siempre es el mismo. El mismo. No, fíjate, yo tengo varios, pero uso el mismo. Siempre lo estamos conectado en la cama. Y que es el favorito, el favorito. Sí, full. Y, Andrés, aquí estamos hablando con dos amigas que hace mucho no se ven. De esto se trata. Mira, entonces, hace tres meses tú no nades naco, hombre. Nades naca. No sientes que te hagan así. Nada de eso. Pues lo que tú prendes, que te excita, que te enciende. El cuello. Sí. Pero cuello por aquí. Acá. Atrás, yo atrás. Me hablan ahí, mi amor, y te pongo todo tu nombre. Sí. Así mismo. Bueno, por eso es que yo no puedo hacer entrevistas con las mujeres, porque me pongo muy, muy... Muy suelta, te suelta, te suelta. Es que yo no hablo de mí. Ya. La gente sabe que cuando yo hago una entrevista... Pero está bien, eso es buena. Sí, pero la entrevista no es mía, es tuya. Está bien, pero aquí, mira, conversamos las dos. La gente se entera de ti y se entera de mí también. Me hablan por aquí atrás, por la nuca, bebé. Loca. Yo te digo, el apartamento, el carro, la casa, el Airbnb, todo es tuyo. Qué cabrón. Y no me llame, siga hablándome aquí atrás en el resto. ¿Por qué? ¿Por qué somos así? Aparte del cuello. ¿Hay otras áreas por donde tú prendes? No, ahí nada más. No, cuando estamos haciendo carudín, como que se me pega. Sí. Como que de momento uno, como que ahí, como que estoy incómoda. Tú estás soltera ahora hace tres meses. No estás hablando con nadie. No tienes un bebecito que... Bueno... Habla bien, porque yo me pongo creativa rápido. Es complicado, estoy soltera, pero es complicado. ¿Por qué es complicado? Este, porque no se ha definido qué hay ahí. ¿Por qué no se ha definido qué tú necesitas? ¿Que te pida novia? ¿Que te diga vamos a ser novia? ¿O qué? ¿Qué tú quieres? Este, yo ni sé. Complicado. ¿Qué es complicado? No están seguros de lo que quieren. ¿De verdad? Ajá, y yo estoy muy segura. Y yo no estoy para estar detrás de nadie. Y hace tres meses no tiene intimidad, me dijiste. ¿Estás segura? Ok, yo te voy a pedir ahora una cosita. Porque aquí lo que es igual no es ventaja. Yo le hago todo esto a los artistas que vienen. Te vas a pedir que me enseñes tu WhatsApp. Y yo voy a leerlo y voy a ver qué hay ahí. Y me vas a enseñar tu DM. Ok. Si tú no me quieres enseñar tu DM, baby, pues mira que hay un piquecito. Y te vas a dar un shot de piques si no quieres, porque yo no obligo a nadie aquí a hacer lo que él no quiere hacer. Ok. Te voy a dar mi WhatsApp. Claro, y el DM. Y el DM. Ok. Ay, el DM, ¿puedo ver mi DM a ver si no? No, baby, no puedes verlo, lo tengo que ver yo. Porque, ey, no estás obligada. Espérate, que no vayas a archivar nada. Si yo veo a alguien, ¿y quién es Y? ¿Por qué lo tienes así? Este... ¿La persona? La complication. ¿La complicación? La complicación. ¿Y me puedo meter ahí a ver la conversación? Sí. No hay nada interesante ahí. No, no. Pero te vas a sorprender. Ok. 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 Diablo, qué mujer maesótica. Ay, señor. Qué mujer maesótica. Tú eres. Ya no quiero seguir viendo. Ay, qué rico. El pique me lo quiero dar yo ahora. Yo me lo doy contigo si quieres. El DM. Mira. Ah, el DM, claro. El DM. El DM puede ser un poquito... No vayas. A ver, no, no, no. Ok. Ay, me veo un artista aquí. Sí, pero tenemos tema que acaba de salir hoy. Oh. Sí. ¿Hoy? Sí, hoy. ¿Hoy salió? Hoy, con Diosi y Jovan. Mira, aquí están ellos dos. Wow, ¿cómo se llama el tema? Yo no soy calle. Pero tú sí eres calle. Sí. Tienes lo tuyo. Pero no soy calle. Tengo calle, pero no soy calle. Qué duro. Salió ese tema ahí. Lo tienes ahí. ¿Puedes poner un poquito para acercarlo del micrófono? Ponlo ahí un poquito. Claro que sí. Qué duro ese foto de perfil. Gracias. Voy a ver. Yo no soy calle. Qué duro. Salió ese tema. Quiero que todo el mundo, cuando termine esta entrevista, vaya a buscar Yo no soy calle. Me paran los pejos. Me mira, ¿me viste? Las vibras no mienten. Yo no soy calle. Hay un palo que canta más ronco que ahora ya no hay. Hay un palo que canta más ronco que ahora ya no hay. Me paran los pelos. Yo soy bien pendeja. Sí. Mira, aquí podemos hablar más, ¿verdad? Obvio, sí. Ahí está Diosi y Jovan, que es uno de los nuevos, de la nueva. Y ese tema, ¿hace tiempo que se venía cocinando, se dio así? Hace tiempo, ya hace un año, ese tema está montado. Conocimos a Diosi, Diosi le encantó, se montó y... ¿Quién lo escribió? Lo escribí, lo escribimos Fantasma, que es mi productor, Jovan y yo. Ok, ok, se lo presentaron a Diosi. Y Diosi, pues, obviamente escribió lo de él. ¿Y por qué entonces se lo presentan a Diosi? O sea, tú escuchaste el tema y tú dijiste, aquí va Diosi. Pues mira, nosotros nos conocimos a Diosi a través de diferentes personas por el mismo equipo y a mi equipo le encantó su vibra, nos llevamos súper bien, nos conocimos, él grabó la parte de él y a mí me encantó y Diosi es calle y está regresando otra vez. Sí, literal. Hay que... No, y ese ritmo, o sea, creo que la voz de él encaja perfecto con el beat. Sí. ¡Qué duro! Eso, ahí estamos trabajando. ¿Y qué es lo próximo después de eso? ¿Qué es lo próximo? Vamos a salir ahora con una película que es Flow Calle. Obviamente no es mi película, pero voy a salir ahí. Salgo ahí, sí. Salgo ahí. Ahí hay un pila de gente dura. Un montón, un montón. O sea, sale Jay Wheatle, Oswald, sale un montón de artistas, sale Zion, sale Yandel, Kiko el Crazy, mucha gente de RD, lo he visto. Sí. ¡Qué duro! Entonces, estaré viajando como en unas tres semanas para allá, para la premiere. ¡Felicidad! Gracias, muy contenta. Mira, ¿qué a ti te gusta que te... Si no, yo soy así. Ah, mi amor, en mis entrevistas saben que yo lo pongo a que... ¡De 60! ¿Qué te gusta que te digan en la intimidad? Ah, sí, yo así. Yo no espero, yo no dejo que me lo piensen mucho. Me gusta sorprender. ¿Qué te gusta que te digan? ¿Qué palabra te gusta que te digan en la intimidad? Má. Má. Má, mami. Má, qué rito, má. Cuando tú dices má, es como que tú sientes que es bien pesora. Má, es como que... Má, mami. ¿Te lo dices mami? Ay, brinda. Ay, brinda. Y mami, mami. Mami. Pero má. Má. Te prende. ¿Qué más, qué más? Este... Baby, aquí venimos a hablar de todo. Ahora no sé. No te limites. Ahora yo soy la más callada. Este, diablo, no sé. Eso pasa cuando vienen a mi programa. En verdad no sé. Te lo juro que no sé. No, bebé, mami, rica. Má. Tú eres mi puta. No, no te encanta. No me encanta. Pero si te lo dices no te molesta. No, no me molesta, yo fluyo. ¿Qué te molesta en la intimidad que te haga? Me molesta que yo esté abajo y que me estén haciendo así. Me descabronan la existencia. Atención los hombres. Escuchen esto. Dicho por mujeres. No puedo. Que tú estés ahí, baby, en el micrófono. Y de momento... ¡Loco! It's my turn, bitch. You wanna do it, you do it. No, pero no, no, baby. No, no, baby. Neverland. Pero entonces sí, ¿verdad? Porque te gusta que se escuche que te está ahogando. Sí, pero yo lo controlo. Tú no. Tú no a mí. De momento. Y te llegó aquí. Ok. Ay, mami, 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 sabes, todo un trabajo, baby. Estas cosas pasan en la intimidad. Pasa que algunos la dicen y otros se mienten y se engañan. Yo no hago esto. En busteros. En la intimidad todo es aceptado. ¿Te molesta que te ahoguen? Que me ahoguen. ¿Qué más te molesta? ¿Qué más me molesta? Que tú dices, si me lo hace, me encojono, se me va la nota. Que te escupan. No. Que me, que es, que ajá, cuando, que terminen acá. En la cara. En la cara o en la boca. No te gusta. No me gusta, no me agrada. Y discúlpenme la belleza que a usted le encanta. No te gusta. No me gusta. ¿Por qué, por qué? Sabe malito, como Clorox. Es que ni me interesa probarlo. Que yo creo. ¿No? No. O sea, que el que te lo pida está apretado. Es que el que me lo pida tiene que virarme como nadie nunca me ha virado. ¿No te has virado así nadie? Sí, claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Sí. Claro. Pero tiene que ser como que algo que yo diga. Te lo mereces. ¿Sabes qué? Te la ganaste. Te la ganaste. Échame la cara. Sí. ¿Te molesta que te haga? No, que me lo he hecho en la cara, que no se ven en mi boca. No te gusta. No, no me agrada. No, es para colmo sin preguntar. Es bueno que te pregunten. Sí. Una vez me cayó a mí en el ojo. Duré con esos ojos rojos. Ya. Que yo con un tibiti. Que yo estaba, que yo duré como una hora sin abrir ese ojo. Con una Picasso. No, yo no. Que yo dije, Dios mío, si yo me tragaba esto, me daba úlcera. O sea, sí. Los hombres creen que eso es el chiste, ustedes tienen que comer bien. Eso es parte de comer bien. Exacto. También está eso. Como que tiene que ser un tipo que se metan a coconut water todos los días. Y piliña. Y piliña. Pupo verde. Manzana. Pujibre para la circulación. No. ¿Me entiendes? Una cosa que es ácida. Ay, Dios mío. Digo, no lo he probado. Que con usted. Ya va a aclarar. Muy bien, amiga, muy bien. A mí no tiene nada de malo porque tengo a mis amigas que les encantan. Sí. Sí. A ellos les gustan unas cosas más raras. Ajá. ¿Qué es lo primero que tú le miras a un hombre? Los dientes. Sí. Tiene que tener los dientes clean. Los dientes clean. Yo lo tengo bien porque tiene una dentadura muy bonita. Sí. No lo tiene que tener hecho porque yo no lo tengo hecho, pero que se cuide sus dientes y no lo tiene que tener derecho, pero que se vean bien. Típio. Que no haya sarro, amarillo, comida entreme. Si estamos comiendo, hay una comidita cool porque esa se queda entre los dientes. Entonces, pero sarro, amarillo, baby, la teléfono está muy adelantada. Ya esta edad, no es que tenga los dientes pilados, los puedes tener pilados, pero que los tienes extremadamente pilaña, pues si no tienes brazer, pues no tienes dinero para los brazer. Está apretado. Sí. Está tarde. Sí. A ver, se supone que tú hubieses resuelto eso desde los 20. Exacto. Si tienes 25. Exacto. Aunque empiece ahora. Y luego de la dentadura, ¿qué más tú le miras? La estatura. Tiene que ser alto. Sí, yo mido 5'7", soy una mujer tosquita, grande. Necesito un hombre grande. Me gusta el baloncelista, grande. Abdominales o normales. No. No, no. No tiene que tener. No. No me gusta tampoco tan... ¿Y en tamaño? ¿Cómo te gusta la berenjera? 6, maybe 7, pero 7 es un poquito intenso. ¿7 es de pulgada? Ajá. Ya, pero yo en las pulgadas estoy bien. 6, 6, 6, 6, 6. Yo en las pulgadas estoy bien, estoy bien, estoy bien mal en las pulgadas. ¿Sí? Sí, como que tú me dices 7. Ok, 6 es como así. Y 7 es como así. Un poquito chispito, tal. Es muy grande. Sí, yo digo 6. Con 6 es suficiente. Sí. Hay veces que sí es demasiado... Pero tu preferencia, 7. 5 o 6. 5 o 6, no muy grande. Gordito o flaquito. O de gordo. Gordo. Siempre gordo, paciente. Siempre gordo, nunca flaco. ¿Tú has hecho frisson? No. No, ¿te gustaría? En algún futuro, cuando abra esa puerta, porque sé que la voy a abrir... ¿Por qué la tienes cerrada? Porque, si te soy sincera, yo no soy una persona tan, tan, tan sexual. Atrevida. Exacto. Tan sexual. Tan sexual. A mí me... Ok, vamos a ver, claro, me gustan las personas. Sí. Me gustan las personas. Exacto. Entonces, ¿te pueden gustar las mujeres? ¿Me pueden gustar las mujeres? No tienes problema con eso, abiertamente. No, no. Estamos en el siglo XXI. Bueno, yo creo que ya uno se ha abierto sexualmente, pero realmente se me fue el hilo de lo que estábamos hablando, pero... Hablamos de persona y te busiste así. Se me emocioné. ¿Por qué? Me emocioné. ¿Por qué? No, no, no me emocioné. Es que poderme expresar de... ¿Los habías dicho anteriormente? No. ¿Y cómo te sientes? No. Me siento bien. Siento que es normal, pero pues normal, como que... ¿Tú crees que mucha gente está listo para escuchar que tú digas eso o que la gente lo exprese abiertamente? Que el poderlo expresar lo avienta a usted. Porque yo sé que hay muchas mujeres también que... Calladita. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que a veces tenemos miedo de decir, nos gustan las dos cosas, porque tenemos miedo como otra persona lo va a internalizar, a interpretar, que van a pensar de ti, pero eso no es nada malo. Sí. De hecho, mi mamá siempre me dice que las mujeres siempre terminan con mujeres porque somos... Nosotras mismas conocemos qué es lo que nos gusta. ¿Dónde tenemos el tic-tac? ¿Dónde tenemos el sentimiento, el gusto, la cosa, la... Ustedes no saben de eso. Ustedes no van a querer meterlo en la tabla. Pero sinceramente... Habla de estar agresivo. Exacto. Sinceramente, no es necesariamente que yo me enamoro de las... O sea, no es que me gustan las mujeres, yo me enamoro de la persona. Han sido bien pocas las personas, las mujeres con las que yo he estado. Sí. Las puedo contar con menos de una mano. ¿En serio? Sí. ¿Pero te has enamorado? Ajá. ¿Y qué tal has sido? Los peores heartbreak de mi vida. ¿Por qué? Porque la mujer es una mujer... Una mujer se convierte en tu mejor amiga, en la persona que tú te pasas todo el tiempo. You get attached. Es lo mismo. La mujer, tú sabes lo que a ti te gusta. Tú sabes la atención que tú necesitas. Ya. Tú sabes que tú necesitas flores. Literalmente. Tú sabes que tú necesitas que te dejen una nota. Literalmente. Tú sabes que tú necesitas que estés trabajando y que te llamen, baby, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? No es lo mismo. El hombre no es tan detallista. Hasta el hombre es espectacular, porque lo he tenido, pero... No es tan atento a lo que yo necesito. Exacto. Merci. No get me wrong, I've had... He tenido hombres que son súper atentos, mucho más que las mismas mujeres. Pero eso es... No sé, la conexión creo que es un poquito más fuerte. ¿Has tenido una experiencia más fuerte en cuestión de... ¿Te han roto el corazón una mujer? Sí. ¿Ni un hombre? No. 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 Qué cosa, ¿verdad? Una vez, cuando tenía como 18 años. Porque la relación entonces que se terminó hace poco, con tu expareja que era hombre, tú... Bye. Chao, pescado. Sí. ¿Tú hablas con esa persona? Sí. ¿La puedes saludar sin problema? Sí, lo quiero mucho. Sí. Tengo mucha preciosa de él. Ok. Pero... ¿Qué te pone sentimental a ti? Todo. Todo. Todo me pone sentimental. Yo ya soy una persona que llora todos los días. ¿En la aire? ¿Todo a ti? Todos los días lloro. ¿Tú lloras todos los días? Todos los días. ¿Por qué? No lloro nada. Pero lloras porque eres una persona... Lloro porque soy una persona súper emocional. Lloro porque estoy feliz. ¿Qué signo tú eres? Soy Virgo. Yo también. ¿Tú eres Virgo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Estás escribiendo a mí que si no tú eres? Mira, somos iguales. Yo veo un TikTok y lloro. Ah, no, pero tampoco así. Sí, o sea, un TikTok emocional y tú me ves llorando como una pendeja. No, baby, yo he visto series que yo me... Yo tengo que pararlas. Lloro, sí. Sí, pero hay gente que no son tan a flor de piel. No, yo lloro demasiado. ¿Te gustaría tener una pareja a largo plazo, o sea, en un futuro, que fuera igual que tú o la quieres diferente? ¿En qué sentido? ¿Profesionalmente o...? Bueno, no, no, personal. O sea, una pareja con la que tú formas, una relación, una familia. No, yo creo que no puede ser igual que yo. No. Tenemos que tener nuestras diferencias. Yo creo que tiene que haber un balance. ¿Qué no le gusta a Cori una relación? Que me saqueen. No. ¿Qué saqueen? Que me chequeen el teléfono. O sea, tú no me puedes chequear el teléfono. Porque tú no me pagas el teléfono. O sea, tú me pagas el teléfono, pues lo consideramos. ¿Hay gente que te haya chequeado el teléfono? Sí, sí. Tengo la mala su... Te lo juro por mi santa madre que yo nunca le he cogido el teléfono a ningún novio, a ninguna pareja, nunca. El que busca encuentra. Y a mí no me interesa. Si tú me las vas a hacer, que yo no me entere. Y hazlo bien, y protégete, y whatever. Pero que yo no me entere. ¿Tú tienes esa mentalidad? Es que no todo el mundo es fucking perfecto. Pienso yo, todo el mundo piensa diferente. No todo el mundo es perfecto. Siempre va a haber algo que... O sea, que tú podrías trabajar con alguien que te sea infiel, solamente que tú no lo sepas. Ese trago estuvo profundo. No, pero sí. Como que no quiero que me sea infiel, porque uno no quiere estar con nadie que te sea infiel, pero pues las cosas pasan. Uno no es perfecto. ¿Qué tú has hecho cuando tú has pillado a alguien que te ha sido infiel? No. No me interesa. O sea, que tú sepas, nadie te ha sido infiel. Bueno, yo he salido con personas que me dicen que están hablando conmigo nada más y me dejan de hablar y estaban hablando con dos a la vez conmigo y con otra persona. Y terminan con aquella persona. Ok. ¿Y qué tú has hecho en ese momento? Nada. Nada. O sea, tú no te has puesto agresiva. O sea, tú no te has puesto hacerle show cuando te enteras de alguna embuste. ¿Tú lo tomas relax? No, yo me cogiste que yo, cabrón. Me cogiste de súper pendeja, pero... O sea, se lo dejas saber, pero ya. Sí, yo no soy vengativa ni nada de eso. What goes around comes around. Todo lo que viene va. Literal. Me identifico mucho con eso. Yo sí pillé unos que otros relajitos. Ay, no, yo no quiero. Y lo cogí. De la manera en que reaccioné, me conocí a mí misma. En ese sentido. Y descubrí que no soy una persona vengativa. Que no soy una persona que odia, ni guarda rencor, ni que actúa como que con maldad o como agresivo en ese momento. No, me identifiqué en ese momento y sé que cuando pasa un momento o cuando vuelvo a pasar, en un futuro no sé, porque también depende cómo se ve la situación. Ese es el problema. Es que uno no sabe cómo se ve la situación. Ahora mismo si yo estoy saliendo con alguien y yo estoy enamorada y me entero que se está con mi mejor amiga, me voy a poner agresiva. ¿Tú me entiendes? Con tu mejor amiga no yo. O sea, la cosa es diferente. Sí, ¿no? ¿No te ha pasado con una mejor amiga? No. ¿Que te haya cogido el jebo? No. No. No, yo creo que he sido esa persona. ¿Tú la has cogido? Pero no se lo he cogido. Voy a hacer esta historia bien rápida. Dale. Este, tenía a mis amigas de universidad. Ok. Y yo le presenté a una de mis amigas, a su novia de cuatro años. Pasaron años, yo dejé de hablar con ella, pasaron años, pasaron cinco años y yo me vuelvo a encontrar con ese amigo mío. Y pues ya, ya no estaban juntos, yo empecé a salir con él. Ah, bueno, pues no es tonto. No. No, no es así. No lo vería como que tú se lo quitaste. No, no se lo quitaste. Sí se lo presenté y fueron novios por muchos años. Y pasaron los años y me conecté con él y pues... ¿Entendiste que había más cositas, unas químicas, unas cosas que había que conectar y chuflar? Exacto, que no llegó a ningún lado, pero fue cool. ¿Qué te da miedo a ti? Ay, me da miedo. ¿Qué te asusta? Bueno, una cosa que no tiene que ver con la otra, parir. Sí. Sí, yo no quiero parir. ¿No quieres ser mamá? Yo, o sea, no me limito a ser mamá, yo no puedo ser... Adoptarías, pero no... O alquilaría un vientre. ¿En serio? Sí. Qué cool. Le tengo pánico a parir. ¿Por qué, por qué? Dolor, que el cuerpo se te deforme, las estrías... El dolor. El dolor. El dolor. Pero tú no sabes, porque tú no has parido, no sabes si va a ser un dolor. Sí, pero a mí me da regla, yo me muero, imagínate parir. Ah, ya. O sea, yo, a mí me dan unos dolores bien fuertes. Sí, pero tú tienes ese feeling de ves a un bebé y qué chulo y quiero ser mamá. Ah, yo amo a los bebés, pero no tengo ese feeling de que quiero ser mamá. Ok. Como que yo sé que yo me voy a enamorar y yo voy a querer ser mamá. Como que yo me voy a enamorar de la persona adecuada y van a pasar los años. Pero a mí, yo tengo 26 años, estoy soltera. Estoy empezando mi carrera musical. Un bebé no haría algo... No me daría algo positivo en estos momentos. En tu vida. Ok, correcto. En mi vida. Entonces, estoy enfocada, quiero trabajar, quiero viajar el mundo. Y el día que yo tenga mis 33, 35, 38 años, mi mamá terminó de parir a los 38 años. Ok. Este, pues, tomo la decisión. ¿Tú tienes más hermanas? Tengo una hermana de parte de padre, que tiene 18 años, y tengo dos hermanitos de parte de madre. Ok, en primer lugar, en tu familia grande. Sí. ¿Qué tú no toleras de una persona? Aparte de las mentiras. Exacto, ¿sabes lo que iba a decir? Las mentiras. Este, las mentiras compulsivas. Gente que miente por mentir. Porque quiere llamar la atención, porque quiere hacerte sentir mejor. ¿Tú crees que has aceptado que una persona te mienta, que puede no perderte? No. No. No, no he aceptado, pero pues lo he hecho. ¿Tú has mentido? He mentido. ¿Y si no te gusta? Miente. ¿Has tenido que mentir por? Porque, eh, que he dicho mentiras y sigo mintiendo. Sí. Sí. ¿Te has arrepentido de eso? Sí, eh. Sí. Pero creo que cada vez uno crece y aprende y se da cuenta. Mira, yo cuando era más joven, yo soy joven, yo no era nada de fiel. ¿No? No. No, no era fiel. No era una persona fiel. ¿Por qué aprendiste? Bueno, no, es que sí aprendiste. No, aprendí, pero ya. ¿Cuándo dejaste de ser infiel? ¿O por qué? Por respeto. Cuando de verdad aprendí que mi última pareja, pareja, una persona que jamás se hubiera merecido una infidelidad y nunca se lo hice, no se lo merecía, no sé, yo creo que también es crecer, madurez. Ya, ignorancia, uno tiene su grado de ignorancia en algún momento de inmaduro, donde no la piensa, donde dice soy joven, donde dice maybe me la estás haciendo o no lo amas, porque cuando tú llegas a ese nivel tú no amas a la persona. Pero yo he amado, yo he amado con toda mi corazón y he sido infiel. Sí, ¿por qué? ¿Qué real tú eres? Yo creo que nadie diría esto. Es que es la realidad, es que no sé, como que unos humanos, yo fui, ¿por qué fui infiel? Pero entonces, ¿por cómo se has amado a ser infiel? ¿No has amado a la persona? Sí. ¿Y por qué fuiste infiel? ¿O cómo tú justificas que la amas, pero estuviste con otra persona? Una buena pregunta. Literal. Pero yo te lo juro que me puedo picar lo que Dios no me dio. Y yo amaba a esa persona. ¿Y por qué llegaste al momento de...? Sí, creo que ya llegaba un punto que ya me sentía un poquito rechazada. Ah, bueno. Ya, hay que ser otro, esa es otra línea. Sí. Porque también cuando buscamos otras cosas, aunque yo te amo demasiado, pero ahí, hola, estoy aquí. Así tú no me estás dando ese tiempo, esa atención. También estaba empezando en un mundo que era el reggaetón, porque era maquillista de videos musicales. Sí. Y estaba alrededor de personas que, pues, tú dices, Dios te gusta. Tú estabas con un artista. ¿Por qué es eso? Y tú a mí tú no me vas a decir nada. Necesito que me digas, que menciones una canción de ese artista. No, dame el shot. Dame el shot. Pero ¿por qué tú pides el shot y yo no te he dicho que te voy a... No te la bebo a todas que todavía hay. No me la bebo a todas. Yo me doy el shot de pique. No puedo. ¿Por qué? ¿Está casado ese artista? Este... O sea, todo el mundo va a buscar los videos que cubre el maquillado y a quién. Ah, no, pero creo que no va a... Bueno, uno que maquillado. Ajá, cuéntame. No, no. También me puedes dar el pique. Ah, ok. Ya que no quieres decir con qué artista... No, no se puede. Tú sabes que yo no puedo decir eso. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me cortan las patas. Me corto las patas en todos lados. Eso es secreto. Está real hasta la muerte. Me estoy tratando hasta bien. Mira un poquito de leche. A mí me gusta el pique. No. Solo esto es sriracha y tiene ajo. Mira, traele otra que esta mujer va a empezar a botar fuego por esa boca. Sí, yo quiero... O una agua o lo que sea, ¿verdad? Pero me lo voy a dar. ¡Rico! Va a estar aquí gritando ahora. Está bien, estamos bien. ¿Rico? Sí. ¿Estás rico? No me quise decir que es artista. No te puedo decir. No. ¿Qué más de uno? ¿Más de dos? Dame otro show. No, no, no. Fueron dos nada más. Dos. Y de ahí aprendí. Dije, no vuelvo a estar con ningún artista. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para artista yo. Está bien. Y para cabrona yo. Pero soy... Ah, fue un cabrón. ¿Por qué? Con una chamaquita de 21 años empezando a maquillar a artista. Pero ¿qué pasó? Se desapareció, te mentía, te buscaba más que para eso. ¿Cómo era? Háblame un poquito. No tienes que decir, obviamente, quién. No lo vas a decir. Bueno, el primero... El pique, sorry, maravilla. El primero yo me enchule. ¿Sí? Sí, yo me enchule por luego. ¿Te lo hice bien? Eso, rico. Sí. Rico. Muy bien. ¿Grande? No. ¿No tenías grande? No. ¿Y por qué te enchulaste? Porque me enchule, me gustó. Está bien, pero a mí me gustó. Conversaciones cabronas, me entiendo una química cabrona y pues eso. ¿Y cuándo entonces se rompió eso? Cuando... Ay, diablo, yo no puedo decir eso. Claro, que tengo aquí a la mujer pendiente. No sé si no te dejan ver, pero si ella ve que tú estás diciendo algo raro. No, no, no. Real. Te voy a dar el vaso para que no se den la... Sí, dale. Este, nada, cuando me di cuenta que estaban pendientes, me lo dijo. Me dijo, estoy saliendo con esta persona y yo, ah, bye. El día de mi cumpleaños. Yes. Agosto 24. Agosto 24. ¿Te salió con esa? Me salió con esa. ¿Qué tú me dices? Y ya... Que es tremendo regalo. No, pero ¿sabes qué? Me dolió, pero no me dolió, porque yo sabía. Ya, claro, él no era algo para casarse. Que no era algo, exacto. Pero fueron muchas veces. Pero ese día exactamente yo iba a decir como que, ¿qué vamos a hacer? ¿Y no lo dijiste porque él te salió con esa? Y yo, de verdad, que bueno. Macho, qué duro, en verdad. Dale, bye. Tú bien orgullosa, pero te tocó. ¿Qué? Ay, yo me monté en el carro y yo me quería morir. Y yo, pa. Después de ahí dijiste, no, no se debe estar con ningún artista. No, y después pues otra vez pasó, porque uno se deja llevar, pero no, 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 no lleva a ningún artista. ¿Normal? Mi pana. Ey, ey, ¿estás bien? Qué bueno. Voy a buscar cuál es el pana. Voy a buscar en los comentarios, o sea, quien tenga el checkmate. No, ya eso no está. Ya no, ya no nos damos follow. Pero normal, nos vemos ahí. Ey, ¿estás bien? Qué bueno. Ok, qué duro. Qué, qué. Te hablo ahora de la cerveza y el pique. Entienden, una combinación extraña. ¿Qué cosa tú no toleras bajo una circunstancia que tú dices, esto va a encontrar mis principios y mis valores? No, güey. No voy. ¿En esas situaciones? Sí, no, y no, bueno, ni tanto en las situaciones, porque obviamente de estar con una persona que tú sabes que tiene su pareja y whatever, pero de personas o en relaciones, que tú dices, esto no es negociable. Que trabaje, tiene que trabajar, tiene que ser independiente. Este, pero en verdad ahora mismo no tengo nada así como que la mente, que no mienta, este, que no me las pegue, que yo no me entere. Háblame de tus fantasías sexuales, ¿tienes alguna? ¿Sabes qué? Háblame de las que cumpliste y de las que no has cumplido. ¿Cuáles sí ya has cumplido? Espérate que esto a mí me pone exótica. Yo espero que mi equipo no vea esta entrevista, porque de verdad va a ser bien, ¿no? Este, yo creo que... Ya, pero en tu equipo, en una disco no me diga un party. Mi equipo, me la van a montar. Nada, no me importa, para que te conozcas un poquito más en la intimidad de Cori. Es que es bien fuerte, Katie, ¿me pudo dar el pique? No, jamás. ¿Por qué te me pones...? Esta mujer le ha puesto, ella le ha puesto decisión a este programa, dame el pique, mejor ok, tomo el pique. No, baby, dime, fantasías sexuales que hayas cumplido. Ah, sí, fantasías sexuales per se no tengo. Cosas raras y locas que hayas hecho. De hecho, que yo no puedo decir eso, mi mamá me deshereda. Este... ¿Por qué? ¿Qué tan malo es? Digo, no fue malo ser rico. Fantasías sexuales. Es que son como que cosas en el sexo que me gustan hacer o me gustarían hacer que ya, por ejemplo, hice. Ya, por eso mismo. Háblame. Chucho, Andréa. Víjela aquí, víjela aquí. Este... Este... Mamar algo que dije que no iba a mamar. Ok. Este... Ella lo dijo a mi hermano, a mi mamá. Pero, ¿me entendiste? Sí, sí, sí. Chuparte un... Algo que se supone que maybe no, pero sí. No, pero sí. Ok, ¿qué digo? Este... Y... Pues que me escupieron, pero... Pues ya, pasó. No es nada malo. No, pero... O sea, yo pensaba que yo iba a decir, lo hice en el cuarto de mami y papi. Eh... ¿También? ¿No? ¡Ah! Sí. ¡No! No, mami. No. No pasó. No, eso es que eso no pasó. Es que no pasó. Es que no pasó. Eso no pasó. No me vienen los ojos que yo no dije nada malo. No, déjame lo que he hecho, tía. Mira, se va a hacer mucho dolor. Ah, porque sí pasa, viste. Yo lo dije. Está bien. Eso ha pasado. Las mejores familias. ¿Qué más? Ya. Eso no más. ¿Qué cosas te gustaría cumplir que no has cumplido? Por ejemplo, todos los artistas que vienen aquí me dicen, en el avión, yo quiero salir de un avión. Por mí eso es muy básico. Incómodo. Súper incómodo. No hay manera de hacerle un avión. En un vuelo comercial, en uno jet privado o full. Baby, ponemos hasta la zapata que grabe. Es adiante. Me fui al garo. Me viví en un lugar que haya mucha gente y me tenga que ir como que rápido y regresé. Un cuiggy, un cuiggy. Un cuiggy. Pero es que... Ah, es como que... Un cuiggy en un lugar. Que no sea mi casa. Ya. Es una playa. Ah, pero eso sí. Ah, ya lo he citado. Sí, ya, ya. Ay, yo estoy bien trillis. Yo no he hecho una playa. Es el agua, ¿no? No. Pero no es la playa. Eso es al agua. Eso entrando. No. Ay, qué esótica es, Cori. Yo te he visto por ahí en los angriños un saludo, pero no sabes que tú eres así tan esótica. No tanto. Soy leve. No, pero yo no he hecho en el agua, en el mar. Pero eso fue de que... Yo creo que ni a... No venga a arreglarlo de que hace mil años. Bueno, no mil años porque tengo 26 años. No, pero tampoco lo venga a poner del 20. ¿Veinte, diecinueve? De hecho, sí. ¿Sí? Para quitarte, librarte de responsabilidad. No, sí. No fue de chamaquita. Yo he cambiado. Bueno, no. En verdad, real, no. En el agua, en el mar. Eso es al agua, no es que la infección. Pues no me dio. No me dio. Pues fíjate yo. No me dio, no me dio. No te ardió. Esa es la cámara tan grande. Porque arde si te pelo un poco. Si te digo algo. ¿Qué? I don't remember who it was. No me acuerdo. Qué dura esta mujer. ¿Tú tienes mejores amigas? Ay, sí. ¿Sí? ¿Y por qué le decías así? Porque tengo muchas. ¿Sí? Sí. Pero mejores, mejores amigas que a todas esas muchas le cuentas todo. O a una le dices una cosita. Es que tengo muchas amigas bien que no necesariamente nos vemos todos los días. Ok. Pero son personas que sí se los cuento. Como que nos hablamos y nos contamos todo. Ok. O sea, tú eres creyente de que tú tienes una amiga que tú le dices todo. Exacto, pero no todas las amigas. Ya, pero tienes una que le puedes decir hasta si te tiraste un jejo, cómo lo tienes, cómo te lo hizo. ¿No te da miedo de que eso le abra la mentalidad? No, pero tengo una amiga que se pasa diciéndome lo mismo. Deja de estarle contando tu intimidad de tus parejas. Te lo digo porque me pasó. Sí, yo tengo una amiga. Dios lo sé, pique, todavía yo lo siento. Ay, ya. Qué rico. Yo tenía una amiga. Nunca fue mi amiga, pero yo pensé que sí. Que yo le decía como mi primer novio de universidad. Me daba mis cantacitos. Y ella como que eso la motivó a nivel que estuvieron de pareja. ¿Después de ti? Después no. Ella se metió y ahí se dañó y tuvieron como dos años de relación. Guau. Y yo fui la responsable. Porque cuando yo le... ¿Por qué estamos hablando de mí? No, dale, que yo me quiero saber. Porque te cuento que no le vamos a dar foro a eso. Yo sé que a mucha gente le ha pasado. Yo tengo una ventaja. Sí, ¿cuál? A mí me gustan los feos. ¿Esa es la pendeja? Que a ella le gustaba el feo porque era feo. Ah, qué mala suerte. Entiendo, no estás apoyando, baby. Ella me decía, a mí me gustan los feos. Y el que yo estaba hablando era un papi. Pero era siete pies casi. Tenía... Guapo, guapo. Los abdominales, el tamaño estaba exótico. Tú sabes. Y ella como que eso le abrió la escuela. Pero normal. Tú sabes. Esas son cosas que pasan. Eso me enseñó. Y aunque mami me ha dicho, no, que eso está hablando de tu intimidad. O sea, eso le abre los ojos. Pero si tú eres leal, tú eres leal. Si tú eres mi amiga de Spool, yo no voy a mirar para el lado de Mirani, aunque sea el único hombre del mundo. Es que para mí... Hay códigos que no se pueden. Para mí la persona te la va a hacer si te la va a hacer. Independientemente si tú le cuentas, si tú no le cuentas, si tú eres abierta, si no eres abierta, te las van a hacer. ¿Qué es lo más loco que te ha pasado en la intimidad? Lo más raro. Algo que tú digas, no, esto me pasó y yo creo que a nadie le ha pasado. ¿En la intimidad? Sí. Teniendo sexo. Bueno, queriendo tenerlo. Que la apestara y no fue para ningún lado. Bye. ¿Qué hiciste ahí? Nada, bye. Yo siempre le pregunto a los hombres porque yo casi no tengo muchas mujeres en la intimidad. Y los hombres dicen, no, yo bajé porque ¿qué iba a hacer? Hijo, ¿qué hiciste? No, ay, no quiero. Ay, me duele, me duele el estómago. Pero así. Sí. ¿Qué dijiste para irte? Ah, que no, no quiero. Ya, me fui y dulces, no hablamos más. Ay, con pestecita exótica. Pero es que si tú sabes que tú vas para allá porque tú no te vas al toilet y... Mira, en verdad, yo tengo amigas que son, las te amo, cabrona, pero eres una puerca. Te encanta que no se bañen. Que estén todo el día, no es que la apeste algo bien asqueroso, pero que esté todo el día trabajando y que llegue a la casa y que no se bañe, a mí me encanta esa mierda. A mí no me gusta eso. Yo soy bien clean, fíjate. A mí me gusta de que yo puedo janguear dos horas, ir a comer, no sudar y como quiera me voy a bañar. Obvio. Así soy yo. Pero ¿por qué? Es que ahí es donde vas, donde digo, las mujeres a veces tenemos, y hombres también, unos gustos bien extraños, porque ¿cómo es que yo voy para allá y yo, baby, yo puedo tener el calentón que tenga, el gusto, las ganas, el estrés, baby, pero vamos a bañarnos. Exacto. O bebañate. Porque es que, baby, si yo... Llegar de un jangueo. No, baby. Yo puedo estar borracha y yo me baño. ¿Entiendes? Es que yo soy bien pendiente a qué va a pensar si va para allá y hay un olorcito. Porque es normal sudamos, sudamos, emanamos olores. O sea, eso son hormonas. Somos humanos, soltamos cosas por ahí. Eso pasa. Déjate ponerle sobrante un día entero para que tú veas. Eso le va a pasar hasta la reina de España. Pero, baby, unos chopsitos, una... Yo soy de las que yo... Yo me huelo. Mala mía. Si se me dio café. Yo soy de las que voy al baño. Vamos a... Yo soy de las que voy al baño. Eso está mal. Eso está mal. No, yo voy al baño. Me sien man y me huelo. Al baño público. Al baño público. Al baño donde sea que vaya a estar y vaya a tener algo. Me voy al baño, cojo el jaboncito, guaca, guaca, un vasito con agua. Nos fuimos por aquí, por atrás y vamos. Me pongo el panty y nos fuimos. ¿Me estás? ¿Qué fácil? Fácil. O sea, si tú apestas... Hasta de un cuiki. Yo quiero un cuiki y yo voy al baño primero y después regreso, vamos. O sea, si tú apestas a mami o papi, baby, pero un puerquito o una puerquita no hay forma. Y yo no puedo. O sea, a mí me da náusea. ¿Te ha pasado varias veces? O sea, que tú puedas mencionar. O tú dices, fíjate, me han tocado mis cositas. O una verna más. ¿Una verna más? ¿Sí? Una verna más. Estaba bueno el tipo. O sea, no le diste el break, baby. Pero mejor, trabaja, trabaja, ¿sabes? Jorao, no le dio tiempo. Esas cosas pasan. No, no le dio el break. No, no le dio el break. Nada. ¿Qué a ti te enciende? ¿Qué te gusta de una persona, hombre o mujer, que tú digas, oye, que huela rico? Que huela rico. Que sí, siempre. Que huela rico. ¿Y si no huele a ná? ¿No te molesta? No, no me gusta. Tiene que hueler algo. Tiene que tener... Yo tengo como 20, no 20, tengo como 15 perfumes reales en mi casa. Y yo me baño en perfumes antes de salir y ando con dos perfumes en la cartera siempre. Es verdad, hueles bien. Gracias. Sí, Lolita. No, es verdad. Yo siempre uso unos aceites que son de rolitos chiquititos. ¿Qué es un éxito? Lo he echado en la cartera y te fuiste. Baby, yo siempre. Yo, mira, este es mi truco. Mira, yo hablo de mí en esta entrevista. Yo hablo de mí en esta entrevista, como si la entrevista fuera mía. Como si a mí no me entretuviera. Mira, no, pero es que yo no hago esto nunca. Yo sé. O sea, yo estoy tan cómoda que estoy hablando de mis cosas. Pues viste, tenemos que ir a comer entonces. Claro. Mira, yo tengo un rolito en mi cartera. Estas son las dos, las matadoras. Aquí, me pongo aquí y como que aquí entre medio de como en la, casi en la, no en el sobaco. En el saibu. Ahí, exacto. Me pongo aquí en el medio. Ahí se pone. En el ombligo, no sé por qué. Porque como un rolito, me pongo en el ombligo. ¿Qué es eso? Tú no sabes si tú. En el ombligo. Y me lo pongo aquí atrás, como que, sex, aquí. Y de momento en la entrepierna, casina, la chocó de bañe. Yo me pongo aquí, 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 aquí. Fíjate, aquí no, porque siento que esto es desperdiciado. Y en la cara me pido. Yo lo pienso que es desperdiciarlo, porque, ¿quién va a oler aquí? Sí, pero cuando yo hago así, o cuando yo te hago, espérate, déjame ayudarte aquí. Ah, qué duro. Eso lo escuché de una sexóloga. Sí. Me dijo, cuando tú vayas a una reunión o algo, siempre ponte Feromonas aquí. Porque cuando tú vas a... Me quiero que me dé el que tiene puesto, el olorcito. Ahorita me lo hago. Te lo doy. No, para que me diga cuál es, porque... Está bueno. Se parece mucho al bacarrat. Sí. Al bacarrat rouge. ¿Qué es? Rogue. Rouge. No sé. Me pongo por aquí también. Algo exótico. Yo soy muy sensual. Digo, soy más de lo que la gente ve aquí. Aunque alguno crea que yo soy una loquilla, porque hablo cosas íntimas. Soy más, más, más como que más... Más recatada. Sí, como... Lo hago como que con las personas que estoy. Porque al garete por ahí hay que ser exclusivo. Ajá. ¿Sabes? No me puedo estar por ahí regalando los trucos y las habilidades. Ok. ¿Hay alguien del género, hombre o mujer, que tú quieras meterle una bofeta? Hombre o mujer. Bofetas en que no lo soporto. Ajá, ok. Mucho. Está charreando. ¿Hay mucho? Sí. No te voy a pedir que lo mencione, pero... Sí, hay dos o tres. Sí. Dos o tres. ¿Cuál qué? ¿Cuál qué? Pues es que yo tuve la mal... No es malo, porque al final del día, pero yo estuve... Trabajando con gente del género y con artistas, desde una temprana edad, donde era inmadura. Y donde mi... Mi visión en ese momento, mi... Qué sé yo, mi pensar era... Este, farandulial. Ya. Ya. No. Tú no estabas en el flow de tú ser una artista grande. Yo no pensé que iba a ser artista. Yo no pensé que iba a ser artista. De alguien. Exacto. Yo pensé que iba a maquillar por el resto de mi vida y no me iba a importar nada de eso. A mí no me importó joder relaciones. O sea, no. Cuando uno es artista, uno tiene que cuidar ciertas... Ciertas movidas que tú haces, o tú te encabronas con un artista y tú tienes que... Tragártelo. Porque uno no sabe qué pase después. Claro, esto es un negocio. Es un negocio. Un negocio. Ahora que soy artista, que tengo mucha enemistad, no mucha enemistad, pero tengo dos o tres personas que no soporto, pues ahora... No. ¿Hombre? Hombre. Pero que si tienes que hacer un tema, ¿lo haces? No. ¿No? ¿De verdad? ¿Por qué? Hay dos en específico. ¿Por qué? Porque... ¿Falta de respeto? No, uno fue muy importante, fue una persona muy especial y cuando se llevaron rumores que no eran ciertos, nunca me dieron el chance de comunicarlo y ahora es como que quieren cierto respeto de mí que no les tengo. ¿Rumores como que se decía que tú estuviste con uno de ellos? No, como que se habló su mujer, le dijo, bochinche, que yo dije que no es cierto. Ok, está. Y nunca se quiso aclarar conmigo y ahora no nos llevamos. Ah, ya, ok. Entonces... Se decían cosas y no tenían la oportunidad de aclarar y dar tu versión. Y eso pues, no, no lo respetas, no estás de acuerdo. No lo respeté. Y he compartido varias, compartí varias ocasiones con esa persona y no fue nada de lindo. Porque uno crece y uno madura y uno no tiene que tratar a nadie que uno no quiera tratar, pero uno no los trata mal. Ya. Uno simplemente no los trata. Y ya. Yo creo que esa es la mejor manera de tú decirle a una persona, no me interesas, no te respeto. O sea, no te respeto y por eso, porque no te respeto, prefiero no hablar contigo. Exacto. Pero no aceptes, no sé, como que no aceptes a alguien a tu alrededor que sabes que él está ahí para hacerlo sentir mal. Ya. ¿Sí me entiendes? Ya. Y ahora que yo estoy cantando, que veo la industria de una manera diferente, estoy viendo a muchas personas que me daban la espalda o me dieron la espalda en ese momento que yo estaba maquillando, que yo no era artista y ahora los veo y están kissing así, es como que wow, ¿me entiendes? Así es la industria. O sea, hay veces que es mejor. Bye. Te apripe. Tienes muchas metas, me imagino. ¿Qué de todo eso te entiendes que tú necesitas, que te hace falta? ¿Qué te hace falta a ti por hacer? Que son muchas cosas, obvio, porque estás empezando en un ambiente de hombres, o sea, son más hombres que mujeres. Pero es que tú entiendes que hay algo que te dices, esto me falta y lo voy a hacer. Esto me falta y lo voy a hacer. Siento que hay muchas cosas que quiero hacer y que me hacen mucha falta, pero creo yo poder ir a un venue grande y que me canten mis canciones. Un venue. Un venue grande, un venue, qué sé yo, un Coca-Cola. Yo sé que en algún futuro voy a poder ir al Choli y ese es mi sueño. Y yo creo que el de todo artista de Puerto Rico. Pero es ir a un venue grande y no imaginarte que esas personas te van a cantar para atrás y te canten tus temas y eso es algo tan especial para mí. ¿Quieres vivir eso? Sí. Y he ido, o sea, yo canto en mis parties, a mí me cantan las canciones, a mí se me paran los pelos, pero no es lo mismo ir a un lugar que hayan... Sí, no, que sean masivos. O sea, hay gente que tú digas, aquí estás medio Puerto Rico, literal. Eso va a pasar. Sí. Te va a pasar. Tú eres una persona... Amén. Que te veo una muchacha súper talentosa, aparte de decidida, sabes lo que quieres. Y no porque sea virgo, pero te veo. Cuando supe que te iba a entrevistar, no sé por qué hay una canción que yo quiero que tú la cantes. No tiene nada que ver con tus canciones porque es un tema de un artista que ya la ha cantado. De hecho, es el tema con el que yo empecé esta entrevista, que es en la intimidad. Pero quiero que en tu voz la cantes, por lo menos el cantito te la sabes. Dale, no me lo sé muy bien, pero vamos a intentar. El corito, el corito. En la intimidad, a veces hacemos cosas de más. No mueres nada ni que te vas. En la mufil y prendemos. Yo te doy, me lo te doy sin miedo. En la mufil y prendemos. ¿Cómo te sientes? En la intimidad. Ok, ya que esa no tanto, cántame una que esté sonando de ahora, obviamente que sea de un chamaco. ¿Tienes una favorita? De Raúl. Ay, ahora mismo hay un chamaco. ¿Cómo es que se llama, querida? Si te vieras desde mis ojos, sabría por qué insisto tanto. No me importa Instagram, quiero saber de ti cuando me levanto. Estás lejos, no me voy a poner llanto. Ven, bríndame socorroma y venme de este quebranto. Ahora cierro los ojos y estás tú, y miro al cielo y estás tú. ¿Tú has cogido clases de canto? Tiene mis pelos. A mí no me se lo pagan. Qué duro. Cogí clases de canto como por cuatro meses. ¿Sí? Sí. A mis 17 años. Ok. Pero todavía tú no sabías que ibas a cantar. Yo siempre quise cantar, pero nunca tuve ese... Esa conexión, una... ¿Cómo se llama? Eso tiene un nombre. Una línea. ¿Por qué querías hacer? Sí, no tenía nadie que me... Una referencia. Una referencia que me instruyera en eso, que me buscara, que me dijera, vamos a firmarte, vamos a cantar. Fue hasta que empecé a maquillar. Y me acuerdo una vez que Bam Bam, un director de música, siempre le decía a todos los artistas, ella canta, ella canta, cuando yo maquillaba. Y Miki una vez me dijo, el manejo de Miki vino donde mí, me dijo, mira Miki tiene una canción para ti, a ver si tú te quieres montar. ¿Miki Bull? Sí. Ok. Yo tengo un temita con él. ¿Junior? Junior. Sí, Junior me dijo, va a ser un temita, Miki me lo enseñó, yo dije, dale, un día me llamó, estaba con John Martino, bajé de Arecibo para Carolina y grabé con él. Y cuando grabé con él, pasaron como dos años y ahí me descubrió mi manejo. Ya. Pero nunca había tenido ese... ¿Cuál es tu manejo ahora? Este, bueno, tengo varios, pero tengo a Jorge y tengo a Fantasma, que es mi productor, y manejo también. Ok, Niki, ¿cuál es el plan después de la canción que acaba de salir hoy? ¿Cuál es el plan después de eso? Pues venimos con la película en marzo y venimos con un tema de nenas, porque es el mes de las mujeres, y venimos con John Mico, y un artista más que no voy a decir, porque es muy dura, pero puertorriqueña, y está rompiendo, internacional. Ahí tienen que... No voy a adivinar, porque si no, pero... Termino la entrevista, quién es, quién es, quién es, quién es. No hay muchas puertorriqueñas que estén internacionales, solamente hay una, internacional. Bueno, está la duraca, pero no la duraca. ¡Ay, este! No voy a decir, no voy a decir, no voy a decir. Ya, 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 es que está con un tema reciente, de hecho. Ya sé, ya sé que la había entrevistado en el hecho, la semana que viene, entiendo, ustedes van a saber quién es. ¡Qué dura! ¡Qué nítido! Sí. ¿Qué le dirías tú a los hombres del género urbano? Tú entiendes que apoyan las mujeres, no las apoyan. Dicen, sí, 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 la apoyamos, ah, qué dura la mujer está rompiendo, pero a la hora de tú tirarlo, mira, tengo este tema que tú crees, ¿tú crees que sí la apoyan? O sea, los artistas del género urbano, los reggaetoneros. Ay, que esto es un tema tan complicado, porque... Es que le hice la misma pregunta, disculpa que te interrumpa, le hice la misma pregunta a Jen, y Jen, lo que dijo es real. No sé si viste la entrevista. No la vi. Pero sí, o sea, y dijo cosas que son reales. Por eso te pregunto a ti, porque eres mujer y estás en esto de la música. Por eso te digo, es bien fuerte, porque... No quiero como que sonar como una estúpida, porque la realidad que no, pero... Hay mujeres que... Hay hombres que ven a una mujer y dicen, ah, con ella yo puedo ser un huelebicho. Pero hay hombres que ven a una mujer y dicen, no, con ella no. Yo creo que yo soy una mujer que conmigo no se puede. Sí. No se puede. O sea, yo siento que yo intimido un poco, y es bien difícil para tú. Pero estando en el género, antes de yo cantar, de tener el equipo que tengo, porque el equipo que yo tengo es la primera persona, las primeras personas que yo voy a un estudio y yo me siento completamente segura, y no me siento que me quieren tirar, ni que quieren estar conmigo, ni nada de eso. Pero en verdad el género está cabrón, porque usualmente you gotta do things you don't wanna do. Literal. Y, maybe por eso yo me he tardado tanto, pero I'm okay with it. ¿Tú crees que te he tardado en la música? Sí, creo que me he tardado. Bueno, yo acabo de empezar hace, maybe, dos años. Sí. Pero, hubiera sido un poquito más fácil si hubiera hecho otras cositas, pero no es necesario porque no lo encuentro necesario. Ok. Siento que yo tengo un talento que nadie me puede desacreditar. Literal. Tú cantas diferente. Gracias. No, y no te lo digo porque estés aquí. Te he visto. He visto tu history. He visto tus videos. Y por eso te dije, quiero que me cante esta canción. Yo suene tu voz, porque tienes un talento, cabrón. Eres una persona diferente en la música a lo que se está haciendo. O sea, lo que está haciendo una Nati, una Karol, una Jean, una Lissani, una Duraka. ¿Me entiendes? Y las menciono porque son mujeres que están en el medio. No te lo pregunto al principio, pero te lo pregunto ahora, ya que vamos a cerrar la entrevista. ¿Tu nombre de pila cuál es? Coraly Michelle González. Coraly Michelle. Sin ese. Coraly. Coraly. Las Michelle me dicen que son medias tóxicas, psycho. ¿Es verdad? Yo no. ¿No? No. Ok, está bien. La persona menos tóxica y psycho que vas a conocer en tu vida. Coria, estoy muy contenta. Me sentí. De hecho, esta es de las primeras entrevistas que hago con una mujer, que yo estoy aquí como que no me siento una entrevistadora. Me siento que estoy con una pana, con una cámara prendida. Y tú, el regreso de gente que está aquí, está ahí por estar. Me sentí súper en confianza. Te agradezco. Igual, igual. Yo estaba bien nerviosa. De verdad. Si yo te lo dije, yo te vi los otros días y te dije, estoy más cagada. De verdad. Mira, vamos a terminar esta entrevista. Para irnos con esto ya, porque imagínate. Vamos a terminar esta entrevista. Yo lo voy a hacer, no se sientan mal. Me voy a meter el dedo. Esto está nuevo. Me voy a meter el dedo, nos lo vamos a embarrar y nos vamos a chupar. Esta es tu cámara. Cuando nos poncha ahí, tú también lo vas a hacer y nos vamos a chupar esta Nutella como que bien, como bien sexy, bien sensual, bien rico. Salí, te haré chocolate. Hay chocolate, ¿verdad? No me encanta, pero... Bueno, pues, hay cosas que no te encantan que te las tienes que comer. Te las has tenido que comer. Sí. Pues, yo le voy a meter el dedo, yo le voy a, lo voy a meter aquí adentro. Yo tengo una hunda bien larga. No, don't be ghost out, it's clean. Hazlo con calma, hazlo con calma. Ay, Dios mío. Nos la vamos a chupar. Es bien, bien exótico, bien sexy. Dale con calma, no te vayas a romper la uña ahí adentro. Mira, yo estoy viendo a todo el mundo aquí riéndose y yo estoy más para más. Ok. Con eso es suficiente. Embárratelo, completo el dedo. Ya, pero sí. Más abajo, más abajo. Ay, Dios mío. Espérate con el mío, yo te lo voy a embarrar. Ok. Ahora sí, ahí sí. Ok. Ok. Entonces, vamos, esta es tu cámara. Ay, Dios, lo que Dios, malo, la vida. Yo tengo un dedo, tengo las manos grandes. ¿Y tú tienes todo grande? Eh, sí. Bueno, no, pero sí. Casi todo, casi todo. Tenemos una entrevista que tú vas a tener en tu vida. I bet. Dale, vamos, te toca. Ay, Dios mío. Chupatelo bien sexy y sensual. Serán los ojos a lo que tú quieras. Esta es tu cámara, a ver el aire. Yo estoy más para más, yo soy una cagada de mierda. Yo empecé, ¿y tú? Ok, pues dale, dale, está bien. Ok, ok, ok. Dale, dale a misa, que es un chocolate. Ya. Sencilla. Eso nada más. Ay, ya. Bueno, lo hiciste muy rápido, te tenías chocolate chupando. No, pero tú no viste lo que yo hice. Yo sí lo vi. Yo bajé completo y después jugué a cagada. Ok, está bien. Ay, estamos. Ok. Me olvidó. Cori, di tus redes sociales para que la gente te siga. Y yo no me vuelva, no me digas que lo vuelva a hacer. Me pueden buscar en las redes sociales como Cori. Underscore GNZ. Me pueden conseguir en Instagram. Cortes GNZ. González. Ah, ya. En Instagram y en TikTok. Y pues en las plataformas me pueden conseguir como Cori. Cori, John. Qué rico está. Mira, se lo está chupando ella sola sin yo decirle. Ya ustedes saben, dale like a esta entrevista. Te encantó, te gustó, yo sé que sí. Es en el único lugar donde tú vas a ver un artista haciendo cosas que no va a ser Don Francisco. Ya estás retirado, obviamente. Ni ninguna de estas plataformas por ahí que están imitando a la intimidad. Gracias por ser parte de la mejor, el mejor contenido exclusivo que le trajemos aquí. Dale like, suscríbete, danos a Pablo en todas las redes sociales y en mi Instagram personal. Que iría en R. Claro que sí, síguelo. No, 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 no.